entonces así está la cosa y por otra que van a hacer este es otro tema porque recuerden que yo le hice una promesa a usted y es de esto para acá es de esto que ven acá realmente esto ya no sirve en otros proyectos la huella frijolito miren que no puede faltar pero esto ya no sirve entonces se acuerda que yo le había dicho lleva yo le voy a hacer su plancha nueva pero como en eso que estaba en que nos vamos a ir o aquí en fin no podíamos hacerlo y que se quedara abandonado entonces mi venida de hoy es preguntarles qué van a hacer porque si se queda aquí pues yo lo prometido deuda y hay que cumplir entonces yo tampoco es porque me comprometí y me siento obligado no yo quiero que usted tenga su plancha porque usted le gusta esto de la plancha pero lo que no quiero es de que supongamos que se va a hacer y al rato se quede abandonado no sé qué pero ya de aquí ya no me voy a mover a vos ya no ya no ya solo para cantar en la matillo o sea yo le digo a mi mamá yo tengo yo tengo terreno en donde en la matillo y porque no me había dicho en el cementerio me dice madre de la madre ahí tengo mi terreno pues ya no pablo ya los patómenos están sacando de aquí va y como le dijeron a nadie los está sacando ustedes son los que están dijeron cerrando y mejor aquí deberían de estar mayormente mi papá ahora está enfermo ya no puede andar para arriba y para abajo aquí si usted me nace de su corazón me va a ayudar a poner mi plancha se me agradezco mucho sí porque mire pues yo lo hago por usted y también por mi papá verdad porque la mujer sufre cuando el esposo está enfermo y yo me doy cuenta de sus necesidades de usted también aunque por rato está enojada por rato está contenta es que lo que pasa que también doña eva aquí quiere cambiar toda esta lámina es una remodelación bueno entonces en conclusión papá usted no se quiere ir de aquí baja sí yo no he estado por mucho tiempo mire si aquí tenemos alcafrillo bendiciones que jamás de nada y la cara si tienes que arreglar un poquito para el río que si se puede hacer pero aquí quien me está sacando no lo están sacando ay que bueno entonces solo de arreglar esas láminas porque todavía hay agua en posada de lo que cayó ahí esa sección de esa parte de la que se vive mucha y en el cacho ron diego en paz sería por eso tengo la lámina que ya las quiero poner tapagotera y poner y la platera le quebró david los vidrios enojado lo que pasa es que esta platera ya está viejísima esta platera me acuerdo yo que mi mamá la mandó a hacer que vendió dos cochitos creo y lo mandó a hacer porque el otro está ahí del otro porque ahora ellas viejísima yo viejita yo tenía yo lo que pasa es que sinceramente nosotros la perdimos porque nosotros como éramos pequeños nos guindábamos de aquí a atrás y era como columpio lo hacían entonces se quebró pero no dijo mentira a Pablo de repente la mandó a hacer una ya de repente por aviones dijo Pablo por paus bien vende más Pablo por paus yo que si o si no se manda a reparar bueno vamos a hacerle bueno yo quisiera ahí a todas las amistades de doña eva puede hacerle una invitación si alguien le quisiera apoyar con sus láminas pues pueden echarle la mano aquí miren toda esa lámina no sirve esta toda ahoyada y y uno uno pues quisiera tener todo bonito pero a veces no se alcanza todas aquellas personas pues que le tienen aprecio a doña eva y quisieran apoyarle con esta remodelación pues ya oyeron ya no se van miren y esto esto ya no sirve hasta mi mano lo levanta así ay dios y ya no se le he echado su tortilla se va a caer a quebró la olla ay dios y ya no se va a caer ay dios y ya no se va a caer ay dios y ya no se va a caer hasta aqui le echamos le echamos lodito pa que para que no se salga el el humo o el fuego para que porque le quemaba sus sus trastes ella ponia trastes de plástico y se los quemaba esta bonito si pero este si andy para tortear esta bueno que esta vieja miren este carrito me lo compro mi mama hace años y yo lo tenia nitido si vienen mis sobrinos lo desarman todo miren tu recuerdo tu recuerdo mio que yo lo cuide mucho y no me lo cuidaron y ahi echa las tortillas tu mama miren como esta si lo que pasa es que como les digo esta viejita sin remedio no hay otra 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 forma como dijo uno cuando hay necesidad si señor aunque uno desee otras cosas pero no se puede vamos asi que señor yo entonces en conclusión ya no se van de aqui ya no me voy no voy a decir el rato Pablo me voy de aqui pa entonces vamos a pelear ah pero ya vieron va que el mero jefe dijo no pues estoy bien aqui miren le gusta comer pan miren entonces ya tomado el café porque no había pan ninguno me esta echando sin la idea de irse es que porque ella no quiere estar aqui por el agua dice agua buena agua ya ah por el agua que cae de la lamina no por aqui no miren que ayer con la lluvia miren como como ayer vino a cobrar es que aqui esta bonito para ir a la barra esta bien mojado miren yo entre el pie puse un guacal de agua porque llenara de agua cae mucho rojo ahi y la madera bueno ñeva entonces vamos a entrarle con la ayuda de dios la otra semana vamos a vamos a hacerle su nueva su nueva cocina y esto se va a botar y como digo va ñeva si alguien de sus amistades quisiera apoyarle con su lamina pues a lo mejor hasta una pintadita se le da ah tengo una de mis amistades que las admiro son de buen corazon va y tambien se van a decir porque doña eda no había dicho pero hay que venir a usted va si tengo necesidad tambien como otras personas si tengo buenas personas de buen corazon para mi son muy hermosas los amo a toditos con todo el corazon y un salud para ellos y asi tambien los que miran sus videos de pablo va un salud si de ellos nace su corazon dios toca su corazon como una milamina poco a poco va a añadirlo porque mire como si porque ya eh david ya solucionó su su piscina ya no hay mas ya no te cayó agua ahorita que llovió no hoy no cuando ya gotitas gotitas pero voy a poner tapagotera que aguacero el otro ya el patalón pero eso es lo de menos o no lo puede hacer claro mire hasta cuando se hizo esto hasta nuestro chuchito nos ayudó si dejó su marca no ahi la vamos a poner ladrillo asi yo me encargo de hacer ah que tiene que botar eso pablo no tal vez tal vez no todo pero vamos a quitar toda esta parte que esta rajada la de encimita ajah y luego le vamos a pegar ahi el block porque eso es lo que tiene si es el block el que tiene si hay que hacerlo practicamente de nuevo es muy bonito asi como decimos de la levi que es muy bonito si el proyecto como yo me encargo de hacer lo que pasa es que no tengo para los materiales vea que en la señora que ande trabajando asi si fíjate que es un proyecto como de unos a ver sobre la plancha vale 1400 mas los tubos mas la mano de obra mas los ladrillos vale 6 quetzales cada ladrillo y son 80 ladrillos 8 por 5 40 no 8 por como es son 8 por 6 40 como 500 quetzales en ladrillo para unir mas los tubos de la chimenea un promedio como de 3000 quetzales con todo y todo ya terminadito si el cemento mano de obra si pero vamos a hacerlo doña Eva es que vieron que yo tambien no estaba muy contento se van a ir nos van a dejar solos aqui si pero vaya que ya no fue posible va y como les digo a todos los que pensaron en hacerles apoyarles en una casa pues a lo mejor ya no pueden hacerlo aqui como dicen ellos pues nadie los esta echando no o si no pues suficiente con que se le cambie la lamina doña si vaya pavo que les agradezco va por el dinero que me dieron ellos me ayudaron para hacer mi casa va con ese punto pero bueno lo invertimos en su salud si no y como no se recaudo mucho tambien fue poco por eso el esta sentido tambien por todo el dinero que gastaron y de nada cien millones pero asi es Lore si ay si que todos padecemos en la vida si porque de una emergencia que hay gorritos ahi pero de emergencia pero de emergencia se va digamos si el no tiene su cochillito ni su gallina tiene que venderlo aunque la mame todo se va yo tengo dos gallinas gordos ya pero eso lo van a hacer para inauguracion pues te las regal a tu mamá no yo las compre no los compre porque a ver paguele la mary le regala a Levi sus pollitos que los crezca no pero yo yo los compre vieron que le vine ese asi tengo el paqueton de billetes jajajajajajajajajajajaja asi tiene el paqueton de billetes de los pollos de los pollos bueno vamos a dejar este video por aqui entonces pues pues ya este es un nuevo proyecto que vamos a estar haciendo acá y como les vuelvo a repetir son cuantas laminas son aqui? son 13 va? porque es lo mismo que se puso en aquel lado pero por lo menos que esta es lo más dañado porque allá en el cuarto también tiene hoyo allá ahí había una parte donde allá hay un hoyo cabal en la cabeza le cae a mi papá hasta adentro está mal una gran remodelación pero bueno por lo menos hagamos esto con la ayuda de Dios yo sé que algunas personas van a llamar y van a decir pues me alegro yo también quiero ayudarles en algo así que pueden comunicarse ahí al 32 24 41 23 porque la otra semana adiós primero empezamos con la cocina nueva de Oñeo así que los esperamos en la próxima